Música Que lindo el llano en tiempo de entrada de agua Cuando caen los aguaceros en los primeros de mayo Se ve el llanero organizando su silla En suaveciendo las hojas para el trabajo de llano Se ve a lo lejos un llanero solitario Realizando su pena el mandador vacuereando Para llevar al chiquero una punta de marrano Y dar alimentación a su hogar tan adorado Y su señora que allí ya lo está esperando Con un pocillo de tinto alivio para el cansancio Esa es la mejor insignia Ese es el mejor regalo Que uno puede recibir Al llegar medio estropeado Y el abrazo de sus hijos con amor y con halago Y su señora que allí ya lo está esperando Con un pocillo de tinto alivio para el cansancio Esa es la mejor insignia Ese es el mejor regalo Al llegar medio estropeado Y el abrazo de sus hijos con amor y con halago Música En los seteros se ven bandadas de huirre Alzan el vuelo en la casa Hay caballos relinchando Se reverdece el tejido pazonal La cosecha el morichal Cantan alegres los pájaros Y en los palmares se escucha la algarabía De loras y maracanas Cuando la tarde ha llegado En los ríos y las cañadas Los seteros y los caños Se miran grandes aguajes Porque el pez va remontando Y el pescador que organiza su terraya Es pineles y armones Para más fácil sacarlo Se escucha roncar el tigre Que oye los guavos pujando Ya se anide el pato real Ya se achurriente el ganado Y se divisa la fauna Con el sol de los venados Y el pescador que organiza su terraya Es pineles y armones Para más fácil sacarlo Se escucha roncar el tigre Que oye los guavos pujando Ya se anide el pato real Ya se achurriente el ganado Y se divisa la fauna Con el sol de los venados